Estamos con Mariana, la veterinaria municipal, en marco de esta campaña de castración que lleva adelante la municipalidad. Bueno, contanos un poquito, bueno, cuándo va a ser, cómo se va a desarrollar la actividad. Bueno, buenas tardes. Bueno, te cuento que vamos a estar haciendo una campaña de castración masiva, que va a incluir perros y gatos los días 8, 9 y 10 de diciembre en el gimnasio Adrián Mercado. Se van a castrar 200 animales y esto lo estamos haciendo conjuntamente con un grupo de veterinarios de Buenos Aires. Son dos veterinarios que vienen de Buenos Aires conjuntamente con una ONG y va a estar presente también la directora del Instituto de Defensa Animal, Graciela Fayt. Bueno, que trabajan en conjunto, vienen trabajando hace varios años con este proyecto y lo que vienen es, digamos, a presentar un programa sobre control de superpoblación de fauna urbana. Ellos cuentan su experiencia, presentan un montón de información y estudios que avalan, digamos, este programa. Que en realidad el programa lo que tiene como pilares fundamentales es la castración y la educación. La castración como método de control de la superpoblación, lo cual nosotros tenemos un problema importante. Y la educación de la gente para que tenga sus mascotas con los cuidados responsables que necesitan. La campaña, bueno, está dirigida a todo el mundo, es de manera gratuita, se dan 200 turnos en estos tres días. Y, bueno, nada, los esperamos que vengan. Decime la gente a dónde se puede comunicar para el tema de los turnos o ir directamente. Bueno, quedan pocos turnos. Estamos hoy, estamos a miércoles, la campaña arranca el viernes. Quedan hasta donde tenía entendido 14 turnos. Así que, nada, quedan pocos turnos. Se pueden comunicar hasta las 2 de la tarde al teléfono de Sonosis, sí, que es 4494-192, interno 111, ese es el fijo. El celular es 15-424-1635. Llamando a esos números de teléfono pueden pedir el turno telefónicamente, sí. Lo que sí pedimos a la gente que ya tiene su turno y que va a venir a traer a sus animalitos son las 12 horas de ayuno, que es importantísimo que las hagan. O sea, en base al día y al horario que tengan, tienen que darle de comer la noche anterior, resguardarlos durante la noche para asegurar el ayuno y que vengan con el ayuno hecho. Y traer a los perros con collar y con correa. Y a los gatos en jaulas o en cajas para que no se puedan escapar, ¿sí? Bueno, hablamos de que el evento, digamos, se desarrolle de la forma más tranquila, podemos decir. Y si hay algún animal, digamos, de carácter peligroso, también estaría bueno que sea con bozal. Sí, por supuesto, con bozal. Y nosotros, de hecho, vamos a tener bozal para prever estos inconvenientes que esperemos que no sucedan. Pero bueno, se están tomando todas las precauciones porque van a ser bastantes animales dentro del gimnasio, ¿sí? Dentro de esta gente que viene de la ONG, ¿también se va a hablar del tema de conservar el tema del parquizado, el tema de tener los animales dentro de los predios particulares? Sí, en realidad eso es un trabajo en conjunto. Yo creo que ellos vienen a presentar su experiencia y el programa que están avalando, digamos, y a contarnos de qué se trata. Obviamente, después nosotros tomaremos ese camino, yo creo que es el correcto, con algunas salvedades, por supuesto. Sí, estamos tratando, desde que yo entré en mayo a la municipalidad de este año, me encontré con un montón de situaciones diferentes. Estamos sacando a los inspectores a la calle para tratar de controlar el tema de los animales sueltos en la vía pública, porque es un tema que nos incumbe a todos y que nos lo topamos todos los días. Así que sí, estamos controlando eso a través de inspecciones. Y bueno, hoy por hoy, con el personal que tenemos, estamos trabajando sobre denuncias y sobre un informe de EREPEN que pedimos, en el cual nos dieron un listado de lugares y de personas a las cuales no podían acceder a los medidores por el tema de los perros sueltos. Así que se está trabajando con los inspectores sobre esos lugares. Se está yendo a notificar y en el caso de que no cumplen con las notificaciones, se les infracciona. Se le va la infracción al Tribunal de Faltas. Se le va la infracción al Tribunal de Faltas.